En estos instantes, un terrible accidente se produjo en el kilómetro 98 de la Panamericana Sur, a la altura de Asia. Así es, el bus de la empresa de transportes libertadores, Wari, que venía a Lima desde Yacucho, impactó en la parte posterior de un tráiler, provocando la tragedia que ustedes tienen en pantalla. Como consecuencia de este fuerte choque, cinco personas han muerto y cerca de 15 han resultado heridas, quienes fueron trasladadas al hospital de San Pedro de Mala. Hasta el momento, según nos informa nuestro corresponsal, los cadáveres continúan regados en plena vía. Se conoce que el bus iba con 61 pasajeros a bordo y la excesiva velocidad habría sido el factor central que produjo este impacto. Bueno, los cadáveres están ahí todavía regados y se le pide a las autoridades que vayan cuanto antes, porque no puede estar ocurriendo ese tipo de cosas que siguen los cadáveres, y ya ocurrió hace un rato este lamentable choque, y siguen tirados los cadáveres ahí tirados en el kilómetro 98, en el kilómetro 98 de la Panamericana, de la altura de Asia, de la Panamericana Sur. El accidente de Asia es solo unos instantes, mira, fuerte ha sido el estado devastado en que ha quedado este ómnibus que ha venido, repetimos, desde Yacucho. Gracias.